Nuestros corresponsales de Villa, Casa Grande, en Piura, nos cuentan lo chévere que se estudian en el Colegio Virgen del Tránsito. Conócenos. Hola chicos de Napa, somos los corresponsables del Club de Periodismo Villa, Casa Grande. Y hoy vamos a conocer nuestro Colegio Virgen del Tránsito. Acompáñenos y espero que se diviertan. ¿Quiénes usan el patio? El patio se usan los niños, niñas y adolescentes. El patio es muy amplio y es espacioso. Los divertimos jugando. En la institución educativa tenemos el maíz, el ticús, el molle, el nin, la guapa. ¿Quiénes usan las plantas? Se encargan los personales de servicio. Los niños nos acercan y no rompen las plantas y cuidanlas. Debemos cuidar las plantas porque nos dan oxígeno para poder vivir. Y hoy vamos a conocer el Salón de Clases. Acompáñenos. ¿Cómo es el Salón de Clases? Es muy hermoso, tiene sillas, tiene una biblioteca, tiene una bonita pizarra. ¿Qué es importante tener un Salón de Clases? Porque estudiamos, aprendemos, aprendemos a leer, para hacer algo en la vida y hacer profesionales. Bueno chicos del Napa, esto fue nuestro reportaje. Espero que les haya gustado. Visiten nuestro colegio, hasta la próxima. ¡Chao! Gracias a nuestros responsables por la nota que nos han enviado. Si quieres ver este o más videos, entra a nuestro canal YouTube que aparece en nuestras pantallas. O desde nuestra cuenta de Twitter, arroba NapaTV, podrás compartir la información que publicamos a diario. ¡Gracias!